Inicio de sesión Ahora iniciaremos sesión en XFrame. Para ello, iremos al escritorio, elegimos el icono XFrame, damos doble clic, cuando inicie el programa en el inicio de sesión, en Login escribiremos Redactor y en la contraseña Redactor UMH en minúsculas. Damos a Aceptar, cuando la pantalla se carga, iremos al frame superior, seleccionamos el triángulo de la derecha, el preset que queremos utilizar, en este caso Autocontrol 1, en función del autocontrol en el que estemos y pulsaremos el botón de la derecha, que es un cuadrito blanco con la flecha verde, donde dice Cargar una configuración. En este caso, ya tenemos la configuración cargada, de izquierda a derecha dispondremos del PC Explorer, donde nos aparecen las tarjetas de sonido que están disponibles en el ordenador, la tarjeta 1 en este caso es la tarjeta de reproducción de audio y la tarjeta 2 será la tarjeta de grabación. Tenemos que tener en cuenta que una tarjeta de sonido puede grabar o reproducir, pero nunca puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es por ello que tenemos que tener muy presente a la hora de hacer las grabaciones y a la hora de abrir y cerrar los canales en mesa de sonido. Por último, a la derecha del todo, mostraremos la ventana de carga. Aquí es donde buscaremos los audios y guardaremos nuestro programa.